Soy la doctora Alexandra Rada y hoy para cuídate de quién y qué les traigo un tema súper interesante y es aprender a leer las etiquetas. Mira, a mí no me gusta que la gente se deje engañar con los letreros que dicen cero calorías, es light, no sirve de nada si no tenemos el conocimiento y no aprendemos realmente a ver qué es lo que tenemos que buscar en una etiqueta. Vamos a empezar con un paquete tradicional, estamos en la casa, estamos viendo el cine, una película interesantísima y estamos con un paquetico de cualquier cosa. Sabemos que los paquetes de entrada no son tan buenos, pero bueno de vez en cuando hay que darse un gustico, pero déjenoslo, tenemos que dándolo en su justa medida. Vamos a empezar con este paquetico que además a mí me encanta. Vamos a analizar la etiqueta. Aquí dice que la etiqueta tiene 130 calorías por porción. Este paquete tiene 130 calorías por porción, pero ojo, hay que leer cuántas porciones trae el paquete entero. En el caso de este snack trae 8 porciones. Lo que va a aparecer en la etiqueta es todo lo relacionado con una porción, o sea con unos cuadraditos o triangulitos de nuestro producto. Si nos comemos todo el paquete vamos a estar consumiendo 8 veces lo que dice la etiqueta. Entonces, si hablamos nos dice que tiene 130 calorías. Si nos comemos una porción, si este paquete tiene 8 porciones, imagínense que nos podemos comer más o menos 10 triangulitos serían una porción. 130 calorías, 10 triangulitos. Si nos comemos el paquete completo serían casi mil calorías y recuerden que la dosis de un día de calorías de un ser humano deben ser más o menos 2000 calorías. Así que con un solo paquete estaríamos comiéndonos todas las dosis del día. Pero esta es la parte importante, el número de porciones. Ahora les voy a mostrar un dato interesantísimo adentro, que es la cantidad de sodio. El problema de estos paquetes es que tienen demasiada concentración de sal. En el caso de una porción de este, tiene exactamente 120 miligramos, lo que lo hace verdaderamente alto. Siempre tenemos que buscar cosas que estén por debajo de 100 miligramos la porción. Pero bueno, esto es hablando de la sal. Pero ¿qué me dicen del azúcar? ¿Sabían ustedes que la dosis de azúcar de un hombre al día son 35 gramos y la de una mujer 25 gramos? ¿Saben cuánto tiene una gaseosa de estas? 63 gramos. ¿Qué quiere decir? Que en solo esta botellita de gaseosa está el doble de la dosis de azúcar de un hombre o el triple de la dosis de una mujer. El azúcar es lo que nos está envenenando. Nadie se toma un cuartico o media botella. Siempre tendemos a tomárnoslo absolutamente toda. Así que en el último estudio que estuvimos en Harvard, nos dijeron que el verdadero enemigo es el azúcar. Así que los invito a tener muchísimo cuidado con lo que consumen. Teniendo en cuenta que todos los alimentos del día traen azúcar también. Las frutas, las verduras, en fin, todo tiene azúcar. Y por último, este tecito que nos lo venden supuestamente como cero calorías, muy dietético. Vamos a analizar su tabla. Nos dice que trae 90 calorías. La porción. La porción, aquí no la identifica. La porción corresponde a dos cucharadas del té que se diluyen en 8 onzas de agua. Pero ¿cuánta azúcar trae ese vasito? 19 gramos de azúcar. Así que por 6 gramitos estamos completando casi la dosis de una mujer. Miren, el azúcar. Desintoxiquemos el cuerpo. Librémoslo de tantas azúcares. Además, recuerden que todas estas azúcares tienen conservantes, tienen una cantidad de cosas extrañas. Limitemos la cantidad de azúcar y veremos resultados. No solamente en nuestra salud, sino en nuestro peso. Y vamos a tener un cuerpo mucho más armonioso. Y el peso va a estar ideal. Vamos a sentirnos felices con salud estética. Yo soy la doctora Alexandra Lama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!